La magia de la Navidad llegó una vez más al país. El municipio de Colón, como ya es tradición, celebró a lo grande sus siete años de llevar a cabo el desfile navideño. Personajes infantiles, duendes, carrozas, música, colorido y mucha diversión fueron parte de los ingredientes especiales de esta celebración. Esta es una fecha muy especial en que, como lo decíamos, hace siete años que hemos venido llevando a cabo estas actividades. Fue algo que en un momento ahí entre todos los concejales, en aquel momento de turno, tuvimos la idea de tener alguna cosa, una novedad. Y esa novedad pues la hicimos un primero de diciembre, en el cual decíamos, bueno, alegremos el pueblo, ahí traigámosle, veíamos las noches de compra y todo eso, y porque nosotros también aquí no podemos hacer eso. Y lo empezamos a hacer y aquí estamos, pues, vemos la influencia de personas, gracias a Dios, las empresas nos han colaborado, pues, vamos a tener, donde vamos a culminar allá, con regalos, tomamos, pues, esa iniciativa y ahorita, pues, ya es una, ya es un compromiso, es una tradición, sí, en el cual lo hemos hecho todo este tiempo y eso nos ha dado, pues, esta gran oportunidad donde vemos autoridades, diputados, va, que nos acompañan, el director departamental, no con asuntos políticos, va, eso viene en su momento, pero ahorita lo que estamos haciendo es, dando, pues, el inicio de las navidades en nuestro municipio de Colombo. Decena de niños con sus padres se ubicaron en los alrededores para admirar de cerca cada uno de los personajes favoritos. Me encanta que promuevan esto porque, ¿cómo se llama?, se unen más las personas y se ven personas que tal vez uno no las vende el año. En este momento se miran más en la fiesta que hacen en el poli, excelente, me encanta porque se reúne bastante gente y se motiva con los regalos que dan. Feliz Navidad y espero que todos pasen en unión de la familia y, ¿cómo se llama?, en paz y armonía. Pues, se siente bastante alegre porque hay bastantes jóvenes que vienen a participar de diferentes escuelas, a dar lo que tienen, a demostrar sobre su talento. Nos sentimos más que encantados porque el producto de eso es parte del voluntariado, ¿verdad? Todo lo que nosotros traemos ahorita es parte del voluntariado. Lo que vienen los personajes igual es una fundación, la Fundación Pan y Agua que nos está apoyando. También vienen los voluntarios de los seis centros de alcance de acá del municipio de Colombo y estamos los seis coordinadores. Entonces, nosotros nos sentimos fascinados porque ellos se dan a conocer, estamos sacando talento de los centros de alcance, por eso nos sentimos más que emocionados. Santa Claus y sus ayudantes fueron los más esperados. El recorrido del desfile finalizó en el Complejo Deportivo de Lourdes Colón. Todo estaba listo para dar inicio a este show. Cada banda de paz que participó en el desfile nos mostraron sus dotes artísticos con bonitas presentaciones para los pobladores que llegaron a verlos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Bienvenido al Instituto Nacional de Lourdes a este séptimo desfile navideño! ¡Bienvenido al Instituto Nacional de Lourdes a este séptimo desfile navideño! Y se llegó el turno del payaso Cocolito. Aquí los niños y grandes disfrutaron de esta presentación que colocó el toque de humor a esta noche. ¿Pero por qué le dijo que se callara si la gente lo estaba esperando aquí en los hombres? ¡No, hombre, el chepe, que no ha visto que la gente le aplaudió! ¡Todos así, ve! Todos con las palmas, por favor. El que no aplasta porque le lleven los omajos. ¡Feliz Navidad! 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 La municipalidad rifó diferentes regalos de sus patrocinadores, seleccionados por rifas entre sus pobladores, llevándose grandes premios. Esta es una fiesta que se celebra cada año. Estas actividades fomentan la paz, armonía y la unión familiar. Como sorpresa de esta noche, nos regalaron esta presentación la Orquesta Filarmónica de Colón en esta fiesta navideña. Para cerrar la celebración, se organizó un festival de luces navideñas, en el que grandes y pequeños observaron una amplia gama de múltiples luces de colores, de esta manera, un año más, el alcalde, con su consejo municipal, llevaron a cabo esta bonita tradición. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!